¿Se está acabando el agua en la Tierra? No. La pregunta correcta es ¿se está acabando el agua dulce? Se estima que el volumen de agua en la Tierra ronda los 1.386 millones de kilómetros cúbicos, que visualmente sería el equivalente a esta esfera. De esto, tan solo el 2,5% es agua dulce, con lo que la esfera tiene este tamaño. Pero lo importante es la accesibilidad. Alrededor de dos tercios de esta agua dulce están helados, la mayoría en las capas de hielo de la Antártida y de Groenlandia. Aproximadamente un tercio del agua dulce es subterránea, y un pequeño porcentaje restante es el correspondiente al agua que hay en lagos y ríos, que es la de más fácil acceso. Estas cantidades, por pequeñas que puedan parecer, serían suficientes para abastecer el consumo actual de agua mundial. Sin embargo, existen tres problemas. Uno, la distribución de agua dulce en el planeta es desigual. Dos, la demanda de agua aumenta con el paso de los años. Y tres, las reservas subterráneas de agua se encuentran en una situación delicada. Vayamos por partes. Este es un mapa del estrés hídrico en todo el mundo, el cual mide la relación entre suministro y demanda de agua en todos los ámbitos. Cuanto más rojo, mayor estrés. Por ejemplo, el color granate indica que cada año se usa más del 80% del suministro de agua disponible, grupo en el que se encuentran 17 países, la mayoría de Oriente Medio. Además, a nivel subnacional, hay regiones que también se encuentran al límite, como en gran parte de España, de México y de Chile, o en algunas partes de Perú, entre otros. Pero el problema de ir cada año al límite es que deja a la población en una situación vulnerable y podría provocar una crisis en la zona. En Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, se encuentran en esta situación extrema. La solución del gobierno local, en este caso, es el llamado día cero. Cuando las seis presas que suministran agua a la ciudad llegan a un nivel de reserva del 13,5%, se activa entonces este día cero y los grifos de toda la ciudad dejan de funcionar. En este caso, para obtener agua hay que hacer cola en los puntos de recogida y tan solo se pueden obtener 25 litros al día por persona. Sin embargo, existen otras soluciones. Por ejemplo, países como Emiratos Árabes Unidos, Israel, Qatar o Kuwait, son líderes en el tratamiento y reutilización de las aguas residuales. En Arabia Saudita, mantienen un nivel alto para el precio del agua, para así incentivar su conservación. En Australia, al sufrir la peor sequía de su historia, inventaron un sistema para comprar o vender agua entre usuarios, de forma temporal o permanente. Este sistema de compra-venta fomentaba el mejor uso del agua cuando ésta era escasa, pues permitía llevarla a las zonas del país con mayores problemas. El segundo de los problemas es la creciente demanda de agua en todo el mundo. Este es un gráfico del uso de agua dulce desde 1901. Se puede observar que el consumo desde entonces se ha multiplicado por 6, aunque desde el año 2000 este crecimiento se ha desacelerado, ya que tan solo ha aumentado un 5% hasta el año 2014. Sin embargo, la OECD calcula que entre el año 2000 y el año 2050 la demanda de agua se incrementará un 55%, la cual vendrá provocada por incrementos en la fabricación de productos, en la electricidad y en el uso doméstico. Esto complica el uso de agua en la agricultura y, en consecuencia, problemas para alimentar a una población mundial que aumenta cada año. En la actualidad, el 70% del agua que se consume en todo el mundo es destinada a la producción de alimentos. Entonces, ¿la solución es dejar de comer los alimentos que más agua utilizan para su producción? Es frecuente leer en las noticias que hay que reducir el consumo de carne para ahorrar agua. Y se pone como ejemplo la carne de vacuno, pues para producir un kilo de carne hacen falta 15.000 litros de agua. Sin embargo, es importante tener algo en cuenta, y es que, de media, el 93,5% de este agua es verde, el 3,6% es azul y el 2,9% es gris. ¿Y qué significa esto? El agua verde es el agua de la lluvia, mientras que el agua azul es el que proviene de ríos, lagos o de agua subterránea. Por lo tanto, de los 15.400 litros que cuesta producir en promedio un kilo de carne, tan solo 550 litros son de agua azul, aunque esto varía mucho dependiendo del tipo de ganadería, ya que si es extensiva se usa mucha menos agua azul y gris que para el caso de la ganadería intensiva. Entonces, ¿debemos reducir el consumo de carne? Lo cierto es que la gran mayoría de alimentos de origen vegetal usan menos agua azul que los alimentos de origen animal, a excepción de los frutos secos, irónicamente. Sin embargo, la producción de carne de pollo usa 313 litros de agua azul, mientras que para la producción de cereales se usan 228 litros, con lo que todo no es tan catastrófico como se quiera hacer ver. Aún así, es obvio que reducir el consumo de carne roja es beneficioso, tanto para el ahorro de agua, como para problemas derivados del alto consumo de estas carnes, e incluso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero esta es una decisión que solo te corresponde a ti, y no te debes dejar influenciar por nadie. Volviendo a la pregunta inicial, ¿cómo reducir el consumo per cápita de agua mundial? La responsabilidad no debe caer enteramente en nosotros, sino también en la investigación y en el gobierno. Por nuestra parte, hay infinitas posibilidades, como por ejemplo evitar dejar el grifo abierto, utilizar electrodomésticos eficientes, no tirar comida o reciclar lo máximo posible. ¿Y qué hay de las otras dos partes? Por ejemplo, la innovación puede mejorar la eficiencia de las técnicas actuales en la agricultura. ¿Recordáis ese 70% de agua destinado a la producción de alimentos? El 40% de ese agua se pierde por evaporación, se sale del campo o se pierde en el transporte, con lo que hay aún mucho margen para la mejora. Por otra parte, la impresión de ropa es una de las técnicas más innovadoras que puede hacer ahorrar millones de litros de agua, puesto que para hacer unos pantalones tejanos con las técnicas convencionales, cuesta 3.800 litros de agua. Esta misma idea en la alimentación, es decir, la carne de laboratorio, puede llegar a convertirse en la mejor alternativa a la carne normal. Sin embargo, esta opción tendrá que conseguir la aceptación del público. De momento, en Europa un 9% la rechazaría, un 25% la aceptaría y un 66% dudaría. En Estados Unidos, los números de aceptación y de rechazo son bastante similares a los europeos. En cuanto al papel del gobierno, un ejemplo sería un mayor porcentaje de tratamiento y reutilización de las aguas residuales, lo que ayudaría a la gran mayoría de países, puesto que tan solo los cuatro países mencionados anteriormente reutilizan más del 80% de sus aguas residuales. Por ejemplo, en España se trata el 71% de las aguas residuales, pero tan solo se reutiliza el 24%. En Alemania se trata casi todo el agua, pero se reutiliza un 25%. Los países más poblados del mundo presentan también bajas tasas de reutilización, siendo México el país que más lo hace, con un 20%. Otro ejemplo serían los proyectos gubernamentales en los países con menores recursos para mejorar los sistemas de riego en la agricultura y ganadería. En lugares como Nepal, Camerún, Perú y Gambia ya se han implantado con éxito medidas de este tipo. El último de los problemas con el agua son las reservas subterráneas. La extracción excesiva de estas reservas a un ritmo mayor al que se vuelven a llenar provoca que 21 de los 37 principales acuíferos en la tierra se estén agotando. Esta situación es especialmente delicada en el desierto del Sáhara, en Oriente Medio, en Hindostán y en Europa. En la India, el segundo país más poblado del mundo, el 65% del riego procede de agua subterránea, con lo que el gobierno está intentando mitigar estos problemas, y de momento no ha conseguido solucionarlo. Acciones como incluir mejores sistemas de riego, conservar y restaurar los lagos y mejorar los sistemas de almacenamiento de agua de lluvia podrían mejorar la situación que viven actualmente en el país. Después de haber visto los tres mayores problemas y sus posibles soluciones, alguien podría pensar ¿y qué hay de la desalinización del agua del mar? Israel vuelve a ser uno de los ejemplos más punteros, ya que más de la mitad del agua que consumen está producida de esta forma. Otros países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait también hacen gran uso de estas plantas desalinizadoras. Sin embargo, esta solución consume muchísima energía, con lo que el coste suele ser unas 5 o 6 veces mayor que el del agua subterránea o el de tratar y reutilizar las aguas residuales. Si no se consigue mejorar las técnicas actuales o no se consigue mucha energía limpia y barata, la desalinización de momento no puede ser una solución a escala mundial. ¿Y qué hay del agua de lluvia? Una idea ciertamente antigua, pero simple y barata. Cuando en Australia sufrieron la peor sequía de su historia, instalaron una cisterna que recoge el agua de lluvia y que, en la actualidad, suministra 30 millones de litros anuales. En Singapur, hasta el 30% de su suministro anual de agua viene de la lluvia. En Manchester se construyó, en 2014, un campus universitario que pretende ser autosuficiente para sus 6.500 inquilinos mediante agua de lluvia, reciclado de agua y pozos subterráneos. Capturar el agua de lluvia puede ser una solución muy limpia y barata para las zonas con muchas precipitaciones, pero no es tampoco una solución que se pueda implementar a escala mundial. De momento, la escasez de agua puede ser un problema en las regiones con mayor estrés hídrico, y esto es algo que ya ha causado varios conflictos. Este es un mapa con los 906 conflictos, grandes o pequeños, relacionados con el agua. Ejemplos notables serían el conflicto de Darfur, en Sudán, donde el uso del agua fue una de las causas mayores. Una guerra donde han muerto unas 300.000 personas y ha desplazado a unas 3 millones de personas. Las relaciones entre Egipto y Etiopía están muy lastradas por la construcción de una presa en el Nilo por parte de Etiopía. En la región de Asia Central, el Mar de Aral ha supuesto un conflicto entre Kazajistán, Uzbekistán, Turkmenistán, Tayikistán y Kirguistán. El que fue el cuarto lago más grande del mundo, hoy en día es casi por completo un desierto. Turquía, Siria e Irak mantienen disputas por los ríos Éufrates y Tigris. El río Jordán provoca también conflictos entre Israel, el Líbano, Jordania y Palestina. Yemen es también una zona con multitud de problemas relacionados con el agua. Bueno, a ver si encontramos agua en parte, que seguro que no habrá ningún conflicto.